Bien, como estoy haciendo lo fatal hoy, nunca me llaméis más a mover las mesas, porque no suponiendo que ni controlo la hora ni ni controlo nada. Hemos preguntado tarde, o sea, que no es culpa tú. Tampoco te he presentado, única profesora de Ingeniería de Alcalá. Ahora nos falta una comunicación y un estilo que ya no... Bueno, me has tratado de cortar. Voy a ser breve. Gracias. Más que nada porque, aunque estéis cansados, que estemos cansados, aquí lo que importa ahora es la conseja de ti, que a las nueve nos cierre. No nos cierra. No nos cierra. Cerramos el centro y cerraré y haces todo. Pero os pido que pongamos el... ¿No hay un servicio? Sí, sí. No hay unidad, pero no hay unidad. Os pido que tengamos un poquitín más de paciencia, porque hasta ahora... Pues hemos estado escuchando profesores e investigadores de aquí y allí. Y se agradece que en este tipo de congresos vengan profesionales a contarnos que ellos también investigan. A continuación vamos a escuchar la comunicación, la asinanza de la economía, la documentación en la vida de la formación profesional y ocupacional, que está escrita por Carolina Carrero, Lucía Cámara, Julia González y quien nos va a exponer, que es Miguel Ángel Sánchez, que es el nombre de Economía, licenciado en documentación y en este momento pues está trabajando en la formación bibliográfica en la biblioteca pública, en la biblioteca provincial y por favor. Miguel Ángel Sánchez. Gracias. Voy a ser muy breve. La formación reglada, bueno, la formación en general de biblioteconomía en Andalucía se ha caracterizado por su diversión y escasez. La formación reglada siempre tardó bastante, nos llegó hasta el año 82 por la diplomatura en documentación biblioteconomía y documentación y en el 94 que llega la licenciatura de documentación y un máster universitario en biblioteca por la Universidad de Sevilla. La formación no reglada se caracteriza aún más por la desorganización y la indefinición de contenido. Hay dos instituciones principales que la impacten, que son el Instituto Andaluz de Administración Pública y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que colabora con las asociaciones profesionales de la comunidad. Ya pasamos a la formación profesional-ocupacional que es lo que no importa la comunicación. Está auspiciada por la Junta de Andalucía, que es la de la Consejería de Empleo y que utiliza distintas entidades colaboradoras como el ayuntamiento, diputaciones, la Federación Andaluz del Municipio, la Confederación de Empresarios, los sindicatos, Forenfe, etc. Y principalmente hay los cursos. Uno es el ayudante de documentación en medios de comunicación de 420 horas de duración y el que no importa ahora qué es el de auxiliar de biblioteca en centro de documentación de 250 horas. Este curso es gratuito, está destinado a desempleados mayores de 16 años que tengan dificultades para encontrar trabajo. Y su objeto, bueno, no se va a durar, no es importante tener ninguna titulación y su objeto es ayudar bajo directrices de un facultativo en la gestión. Es decir, el trabajador, el auxiliar trabajará luego bajo la gestión de la dirección de un facultativo. Y los ámbitos de trabajo son bibliotecas, centro de documentación, archivos, empresas, etc. Bien, pues los resultados son que hemos tomado una muestra de 100 alumnos de 7 ediciones de este curso realizadas entre 2003 y 2007 en Córdoba. Y tenemos que el 57% de los alumnos que realizaron el curso eran titulados universitarios. Este número podría ser superior porque bastantes de los bachilleros estaban cursando estudios universitarios en esos momentos principalmente en Historia. El objeto, por supuesto, se destacaba en este curso los alumnos pre-imaginales, no son objetos de este curso. Y en cuanto a las titulaciones universitarias, la principal historia, como se ve, el 86,2% del total son de filosofía y letras y esta filosofía y letras constituyen el 50% del total de las titulaciones. Esta causa provoca que el profesorado tenga que reajustar continuamente los contenidos para los distintos niveles de alumnado. Bueno, los conocimientos básicos son administración, edición, producción, catalogación, clasificación. Y aquí está la cuestión, si nos preguntamos si se trata de un simple reacomodo o de una vocación profesional. Es decir, si estos titulados en otras titulaciones universitarias, lo que buscan es encontrar trabajo fácil, más fácil que en sus carreras, o se trata de una vocación profesional. De esta forma, si hubieran tenido una vocación profesional, podrían haber estudiado biblioteconomía desde el principio, en gran parte. Bueno, muchos de ellos, en las entrevistas que les hicimos, muchos de ellos encontraron posteriormente algún tipo de trabajo gracias a este curso. Y este hecho, que se inserte después en las cuentillas de la biblioteca, provoca la polémica, a mí no la polémica, sobre el intrusismo, puesto que muchas veces no ocupan puestos de auxiliar, sino que afiran o aceleran a puestos superiores del técnico. En cuanto al perfil, podríamos decir que es un alumnado principalmente de titulaciones del área de filosofía, entre menores de 30 años, mientras sus motivaciones destaca la reorientación de su futuro laboral, por lo que convienta en estos cursos como formación complementaria en su currícula y como preparación básica para la oposición a nuestro trabajo. Las oposiciones para ello son una motivación grande a la hora de hacer estado curso. Y por último, ya termino, se confirma la hipótesis de que estos cursos son utilizados de forma distinta, de como debieran, que la mayor parte son titulados de la rama de ciencia social y humanidad, y que esta situación merema la puesta en maravilla de la formación especializada y partida en el hábito académico y acuntarse a la implantación del estudio de documentación como asignatura de transversal en otras titulaciones que lo que hemos visto esta mañana por lo de Polonia y esta la bibliografía. Ya termino. Bueno, a partir de la palabra veo que lo de la consejería ayuda. Bueno, sí que ya es la hora muy tarde, no vamos a abrir un tono de preguntas, ya no no vamos a abrir un tono de preguntas, ya no vamos a abrir un tono de preguntas. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestro interés. Mañana continuamos con más de los minutos. Gracias. 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 Gracias.